Hola muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Tramipipo Estamos aquí todas las veces en ARK Y bueno, seguimos con los raideos Y esta vez toca un raideo en venganza a Toro Rosso Porque a Toro Rosso estuvo ayudando a unos españoles Que estaban ahí con una casa de piedrecita Y tenían bastantes cositas, cosas de metal y tal Y a Toro Rosso le estuve ayudando Y al final lo echaron fuera Y le quitaron las cosas y no se las quieren ni devolver Y bueno, Toro Rosso me avisó a mi Y le dije, bueno Toro Rosso, pues vamos a vengarnos Fuimos a vengarnos y les dimos de hostias Así que no os perdáis el video, suscribiros y darle a like si no estáis Y si no estáis suscritos ponedme en los comentarios abajo Me suscribí y os doy la bienvenida al canal Bueno, eso, lo segundo, os dejo el comentario del día por aquí abajo, por debajo mía Y os dejo mi Twitter por aquí por mi izquierda, o eso creo Y eso, seguirme en Twitter para poder jugar conmigo Y para enterar cuando subo video y para todo Y os suscribís y le dais al like Y nada, no me enrollo más Carpedín, ya sabéis chavales, vivir la vida a tope Besos negros para todos Y nos vemos en el raideo Aquí Vamos Toro Rosso La venganza de Toro Rosso Toro Rosso y de Nike Vamos Estarán dentro del quell No lo sé Si están dentro empieza a puño O empieza a escapar y agáchate Escapa y agáchate No podemos luchar contra lo que... No podemos triunfar Vamos por arriba Nosotros venimos a solo vengarnos No, no, rompo aquí ya Pero tú estás mongol Si lo ves al altar me da igual Ya abriremos Ya, pero si salimos chorbo Si nos atacan A ver, ¿dónde abro primero, Toretti? Abre aquí Que los animales están en la... What the fuck The droplet No No, pero ese no es No son Si, ¿cómo meto una piña aquí? ¿Debajo? Voy a ver si le hace da... Voy a ver si le hace daño a la puerta Uy ¿Qué es eso? Ah, dentro, dentro Claro A ver si le hace daño a esta Ah, mangala, barba No le hace daño Tenemos que romper una pared Hacia el carajo Eh, va a salir un dimorfodón Pero a fojeteo, eh Y va a salir todo Va a salir todo Vale, rompemos aquí, va Tiro granada Eh, escapa corriendo ya, eh Cuando tire la última Va Voy a tirar tres de momento Vale, ¿a cuánto está esto? A tres mil Tiro otras dos Corre 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 Abrío Dos más No, no, si ya... Si ya está abierto, eh, loco Whatsapp en HD Cuidado, hay que estar dando la cola Con la cola, loco Y te puede dar sin interés Espera un rato, espera un rato Lo cubren y no... ¿Sabes por qué no salen? Porque están los armarios Hay que romper los armarios ¿Qué va? Sí, mira Para, no, 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 para No rompas nada Hostia Tienen aquí armarios Vamos a mirar lo que tienen Espera, párate, párate, párate Si un rompo un armario Tenemos que darle la vuelta a la casa Espera a que se calme Voy a romper el armario No, que te vas a dar ya El veneno Es que saque el veneno Lo que quieras Que lo pongo fino Lo pongo mirando para Cuba ¿Me entiendes? Vale Date la vuelta a la casa Y vete para el otro lado Para que no salgan Hasta que se calme Hostia, hostia, Charlie Hostia No, no, no salió No salió, mira Porque están atacando De este lado, tío Yo necesito ir al agua Voy al agua un momento Que me estoy muriendo de sed Vale Yo también voy Que tengo que ver ¿Cómo hace tanta calor, loco? Mierda, un puto dilo, nen La venganza de todo Vale Ahora seguramente se calmaran Pero es como rompamos algo Chao, eh Tienes una nota Bueno, creo una hoja de papel Y se la pongo ahí dentro Y le pongo Os lo dije Yo no os lo avisé Les dije ¿Me dais mis cosas? O os reviento la casa Tienen smith Y aquí Tienen de todo Y hay un pavo de metal Hostia, me está dando un dimorfodón Quita, quita Lo pongo de verano El dimorfodón Que el dimorfodón no sigue Chodo a todos los lados Quita, quita Si no, que te mate Que te mate Y vuelves aquí, tío ¿Qué va? ¿Qué va? Escapó ya Si, escapó por mí Y me mete unas piñas Que da gusto Yo voy a ir mirando dentro No mires Tenía pintura Un montón Fuera Sí, pintura Más Solo tiene pintura No rompas nada No le des a nada 10 flechas Narcótipas Valle está azul Valle está azul Mierda, ahí viene Qué pesado es, tío Qué pesado es No, estoy dentro Que me va a matar Neno, hijo de puta Este Que me mata Valle está amarillo Valle está amarillo No cojas nada, tío Déjame verlo a mí Para que vean los del puto vídeo, tío ¿Cómo lo cogí? Esta no tiene él El 5, el 107 Mata, mata A ver, a ver Oh my fucking god Eso es Eso es Para, me voy a poner su armadura, neno Porque si no Me matan, eh Pico amarillo Pico amarillo Pico amarillo Déjame verlo Déjame señarlo en el vídeo Para que la gente lo vea Es verde, es verde Es verde, mongol Tú eres un mongol Vale, pero hacha violenta Tú no cojas nada Hostia, la cosa La de Espera, calla, calla, calla Para A ver Tienen una pistola El pico este Vale, que más Ponte armadura Loco Esto El blueprint azul Esto verde La ballesta aquí Lila No la veo Vale, no están estos Tocando los huevos Vale, vamos a romper Estos armarios Vamos a romper Estos armarios Dale conmigo Tío Tienes ahí Un montón de movidas Para picar Joder, no eres tonto Hazle la nota Y ponle Te lo dije Hostia Ballesta violeta Y lanza Déjame la lanza Que voy a matar El dimorfón De los cojones Tío Que me tiene hasta Los cojones Eh, dale Dale a estos Dale a estos Charlie Dale a estos Están nadando Peneira de Arca Al allí Que no es fuera Gilipollas Que es aquí Gilipollas Que te matan Tú eres tonto Es matarlo A ver, tú eres tonto Hala, tomas por culo Ya está Ya lo maté Métete pa' dentro A este lo voy a matar Por tonto Hala Venga Dale a esta Dale a esta Y no me des a mí Ahí, ahí Dale cañita Dale cañita Charlie Dale cañita Que nos hacemos de oro En la venganza Pero no, no hay lag Aquí, ok Escucha ¿Qué ves este pico Que llevo encima? Era mío No me lo quería Levantar Era el tuyo El pico De puta madre Vale, aquí caquita Caquita Me llevo el esto Vale, vamos Hostia Que le dine Le estoy dando al dino Que hay en el otro lado Me estoy muriendo De sed Igual hago un saco De dormir Para aquí Para afuera Plantas X Nada Caquita Vale Me voy a hacer un saco De dormir ¿Tienen fibra por ahí? Sí Fibra Aquí también hay fibra Si tiene aquí Una vallesta azul Tío, no la viste Colega Ahí, ahí Vale Me voy a hacer aquí Dos sacitos De dormir Tienen arriba Tienen arriba Loco Fabricator Arriba Y dos Y dos fulanos Y dos fulanos Tío Crema Cógele una armadura A uno Tienen gasolina Tienen perlas Me cunden Y electrónicos Me cunden Y cemento Quesito Quesito Vaya cracks Vaya cracks Tomar por culo Mataos Pero tú eres tonto ¿Pero por qué te metes en el medio? Estoy matando Al pibe este 20 o 20 No gano Para disgustos Contigo Macho Si creces A mí A la venganza De toro roso La venganza De toro roso Raideo Por la venganza De toro roso Y al caray Yo creo que Yo creo que me voy a llamarse así Pero bueno Si, si Es que lo voy a llamar así No tendrán nada En los animales Se los vamos a dejar Porque somos buenos Yo sé Pero ahí Tienen unos animales Mil pochos Si, si Bueno chavales Vamos a dejar a los animales Porque son buenos Suscribiros Si no estáis Dadle al like Y nos vemos en la próxima Despide Toreti Hasta luego Chavales